Por tercer año consecutivo, en el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, preparan la edición del Buen Fin, el cual se realizará del 15 al 18 de noviembre del presente año. Es por ello que el presidente de la Cámara Nacional de Comercio invita a todas las empresas a participar en esta iniciativa que busca beneficios compartidos, ya que por una parte eleva hasta en un 100% las ventas de los negocios que se sumen al Buen Fin. Al mismo tiempo que favorece a los compradores con descuentos que varían según el establecimiento de un 20% hasta en un 50%. Este es el tercer año. Es el tercer año, no tengo el dato del primer año, pero sí había aumentado mucho del primero al segundo. Esperamos que nuevamente haya un aumento importante. Para este tercer año se ha visto ya que ha sido un éxito para los comerciantes que participan. También ayuda mucho que el gobierno da sus aguinaldos a mediados de noviembre, entonces hay más recursos en esas fechas y pues eso ayuda, por supuesto, a que hayan mejores ventas. Hay comercios que ofrecen hasta el 50%, pero la mayoría van 10, 20, 30, es lo más común. De acuerdo al titular de la Canaco, algunas empresas ya se han mostrado interesadas en participar en el programa, por lo que preven que este año sea un éxito como lo han sido versiones anteriores. Pido gente que estaba preguntando, entonces por eso ya se está dando la información. Realmente nada más tener una promoción, ofrecer una promoción real, obviamente estar debidamente dados de alta. Registro y su promoción, se pide el logotipo para la publicidad, no hay realmente requisitos que... Es gratuito y cualquiera puede participar. Para todos los comerciantes, acercarse a la Cámara, registrarse, es gratuito, no hay que ser socio de la Cámara para participar. Y bueno, pues es una buena temporada de ventas. El único requisito es realmente ofrecer una buena promoción a sus posibles clientes. Para TVS Noticias, TVSureste.com